Mi corazón y yo hemos decidido no tratar Porque últimamente solo nos tocó sangrar Eso está bien Ya tengo mis problemas para perder El tiempo en otros temas Pero llegaste a mí sin que te lo pidiera Con solo sonreír Has roto mi barrera Y he vuelto a sentir Algo que había olvidado Te culpo solo a ti Por haberme mirado Me siento tan extraño Como si no fuera yo Y todo lo que hago no obedece a la razón Yo estaba bien Conforme y controlado Creo que sé Porque todo ha cambiado Y es que llegaste a mí Sin que te lo pidiera Con solo sonreír Has roto mi barrera Y he vuelto a sentir Algo que había olvidado Te culpo solo a ti Por haberme mirado Y es que llegaste a mí Sin que te lo pidiera Con solo sonreír Con solo sonreír Con solo sonreír Has roto mi barrera Y he vuelto a sentir Algo que había olvidado Te culpo solo a ti Por haberme mirado Sin que te culpo solo a ti